Mediante patrullaje por el corregimiento de Rincón Hondo, zona rural del municipio de Chiriguaná, se realizó la aprehensión de un adolescente de 17 años, el cual momentos antes había lesionado a su cuñado, un menor de 8 años con una escopeta, causándole una herida abierta con exposición de tejido óseo a la altura de la rodilla. El afectado, quien intervino en la discusión entre su cuñado y su hermana, fue atendido en el hospital local de Chiriguaná y se encuentra fuera de peligro. Por lo anterior, el adolescente y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para sus respectivas audiencias.